Tras la fallida ofensiva de Brunete, el estado mayor republicano tomó nota. Al parecer Franco no consentía perder territorio, aunque fueran pocos kilómetros, lo que sería aprovechado de nuevo para distraer el foco del frente norte. La ofensiva de Zaragoza se plantea tras el ataque a Brunete cuando Juan Negrín decide realizar una ofensiva en Aragón, anteponiendo de nuevo los objetivos políticos a los militares, ya que quería hacerlo en esta región donde la CNT y el POM tenían demasiada influencia en el Consejo Regionalista de Defensa de Aragón, que en la práctica actuaba, igual que en las regiones del norte, como un gobierno independiente. Tras varias semanas en las que el Partido Comunista usaba la prensa como un arma contra los anarquistas, el Consejo de Aragón sería disuelto el 11 de agosto con la detención de 600 anarquistas, incluido el presidente del Consejo. Vicente Rojo comenzó a planificar la operación a principios de agosto de 1937, con el objetivo primario de continuar ralentizando la ofensiva del norte e incluso tomar Zaragoza. Vicente Rojo se entrevistó a principios de agosto con el teniente coronel Antonio Cordón, que había planeado una ofensiva sobre Belchite. Este pueblo formaba un saliente bastante expuesto del Frente Nacional, al que los republicanos llevaban ocho meses presionando y por lo tanto estaba ya bien fortificado. Decidieron hacer un ataque inicial con cinco ejes de avance a lo largo de 100 kilómetros de frente, desde Zuera a Belchite, ya que sería más complicado para los nacionales gestionar tantas roturas del frente, y Vicente Rojo planteó concentrar el ataque lanzando una pinza sobre Zaragoza cuando los nacionales hubieran gastado sus reservas. Tras proyectar la ofensiva sobre el mapa, la mañana del 24 de agosto, las tropas del ejército popular se lanzan a Porcodo, Quinto, Mediana y Fuentes del Ebro, pero en tierra las tropas no se demuestran tan hábiles como habían planeado, manifestándose la falta de coordinación y disciplina, frente a un ejército nacional que resistía sus posiciones hasta el último hombre para ganar tiempo. El primer día lograron avanzar 30 kilómetros pero lejos de explotar el momento, igual que en la ofensiva de Brunete comenzaron a luchar contra los nacionales atrincherados perdiendo 15 de los 50 T26B. Pero la cosa no quedaría ahí, la 45ª División Internacional de Emilio Cleber llegó a 6 kilómetros de Zaragoza, pero decidió frenarse ya que por el camino se habían perdido la mayoría de sus hombres, y cuando por fin se reagruparon, los nacionales ya habían tenido tiempo de reforzar el frente, y la artillería no pudo apoyar el ataque ya que le habían dado munición de otro calibre. Lo único que les salió bien fue el cruce del Ebro con el que lograron tomar el ferrocarril cortando las comunicaciones con Quinto. Codo resistió más de lo esperado tardando un día en caer, y aún así 100 hombres lograron atravesar las líneas republicanas en mitad del caos y llegar a Zaragoza. Belchite, completamente rodeado, sufrió el acoso de la artillería y la aviación, que ya contaba con algunos de los 190 pilotos que habían sido entrenados en el Cáucaso por los rusos, y comenzaban a llegar a través de Francia. Franco se reunió con sus generales en Alfaro para evaluar la situación. En el frente norte había caído Santander, pero quedaba la bolsa de Asturias. Deciden mantener a los hombres en el frente norte y transportar a Aragón a sus mejores pilotos. Los combates se endurecen bajo el calor, los republicanos se centraban en tomar Belchite, donde los nacionales se atrincheraron tras los sólidos muros de manpuesto y ladrillo, pero comenzaban a notar la falta de suministros. El día 1 de septiembre comenzó el asalto a Belchite, casa por casa y calle por calle, mientras los nacionales en el cielo respondían con un bombardeo a Valencia. Finalmente desde Burgos se dio permiso a los sitiados para abandonar las posiciones y tratar de evadir el cerco. Esa noche unos 600 supervivientes comenzaron a abrirse paso en las líneas republicanas hasta que una bala acabó con la vida de su comandante, cundiendo el pánico en la tropa, que fueron cayendo uno a uno en campo abierto y únicamente llegaron a Zaragoza unos 200 hombres. A principios de octubre comenzó la segunda ofensiva de Belchite, en la que los republicanos estrenaban el BT-5 del que la URSS les había mandado 50, y debido a que este era bastante más rápido que la infantería, los técnicos soviéticos comunicaron a la tropa que debían subirse encima del tanque para avanzar junto a ellos. La tarde del 13 de octubre avanzaron los 49 carros rusos hacia las posiciones nacionales. En el camino algunos hombres se caían de ellos y los que venían detrás los aplastaban. Pero este no sería el único fallo, ya que el tanque era un desconocido en España, en su trayecto al frente sus compañeros le abrían fuego, ya que desconocían de este nuevo modelo. Y para cuando se dieron cuenta del malentendido, sus verdaderos enemigos ya se habían preparado y comenzaban a apuntar con los cañones antitanque. Y por si fuera poco, la brigada que tenía que salir después de los tanques se quedaron en la trinchera hasta que los oficiales les obligaron a punta de pistola. Las trincheras nacionales se encontraban en un valle y cuando los tanques descendieron para encararlas, encontraron un barrizal en el que varios se quedaron atascados, teniendo el resto que detenerse para remolcarlos bajo el fuego enemigo. En esta terrible operación cayeron 80 hombres, un tercio de los tanquistas y 19 carros. Tras la batalla se cuentan cerca de 9.000 bajas republicanas y unas 4.500 para los sublevados, aunque los primeros tendrían el consuelo de haber tomado Belchite y un puñado de pueblos cercanos. Cuando finalizó la guerra, Franco decidió reconstruir el pueblo a unos kilómetros, para mantener las ruinas de Belchite como un monumento a su heroica defensa.